Esa es la ventura de los grandes camioneros que a las me van a contar La respuesta que hay que dar para ganarse un juego da Por la mañana yo me levanto y jamás subo yo la persiana Y las horas a mi parienta dando la bala Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Pero por la tuyo, ten cuidado ¡Pero! ¡Que el día llega más lejos que la gafa del rabo! ¡Sigo de la tinta, del aire uve! ¡Fotos de los híos cuando el chuve! ¡Aaah! 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 ¡No se ve la luna! ¡Aaah! 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 No te vayas a equivocar